tarde, pero hay que tomar en cuenta que hace algunos días ocurrió una tragedia en Texas. Varios migrantes perdieron la vida en el interior de un furgón, ellos iban con rumbo a Estados Unidos, y entre las víctimas se encuentran varios guatemaltecos. Uno de nuestros compañeros precisamente le da seguimiento a este tema porque ya arribó a nuestro país una de las víctimas mortales de esto. Así que vamos a enlazarnos en este caso con Alejandro Esquite, quien nos tiene toda la información, pero primero vamos a contextualizar esta situación, así que vamos a ver la siguiente nota. ¿Qué autoridades de cancillería han confirmado? ¿Cuándo estarán repatriándose los primeros tres cuerpos de veintidós con nacionales que murieron en la tragedia de San Antonio, Texas? De acuerdo a relaciones exteriores, ya se ha coordinado el proceso de repatriación de por lo menos tres que corresponden a tres menores de este grupo de veintidós. Tendremos ya la confirmación para la repatriación de los primeros cuerpos de los menores fallecidos en esta terrible tragedia. Estamos empezando a trabajar en diferentes grupos de retornados de estos cuerpos que suman en total veintidós, pero también contarles a la población que gracias al apoyo de las autoridades de San Antonio y los servicios de salud, seis personas han sido dadas de alta, todas ya están legales, pendientes de su cita con el juez y por supuesto después aplicarán a la visa humanitaria bajo el apoyo que le estamos dando con la red consular. Es así que solo tenemos una persona que estaba en estado crítico y ahora solo está estable y le estamos dando seguimiento y así que esperamos ya tener los primeros cuerpos repatriados antes del día martes diecinueve. Estamos trabajando con las autoridades de México, de Estados Unidos y por supuesto con nuestro fondo de repatriación para que ese retorno sea digno y pronto en los próximos días antes del martes diecinueve. Claro, ¿qué va a pasar con los otros diecinueve cuerpos, canciller? Bueno, empezamos ya a partir de estos días en envíos como le está haciendo México, pues por grupos. México repatrió ocho, nosotros vamos a empezar con tres cuerpos y posteriormente iremos avanzando en los números dependiendo de las capacidades logísticas de los aviones y por supuesto luego la coordinación para que puedan llegar hasta sus hogares en los lugares de destino con sus familias para las honras fúnebres correspondientes. Nos comentaban fuera de cámaras que también se coordina la repatriación este domingo de dos con nacionales que murieron ahogados. Efectivamente, bueno, se suman a este grupo de 22 y que son importantes de poder destacar ya que aunque no estuvieron en la tragedia de San Antonio, nosotros les hemos dado prioridad y la hemos incluido en este grupo de retornados. Los primeros restos mortales que serán repatriados a suelo nacional antes del 19 de julio serán de Pascual Melvin Huachac, Cipac de 13 años, Juan Wilmer Tululte Paz de 14 años y Johnny Sikín Sok de 17 años, todos originarios de Sololá. Asimismo, se está dando acompañamiento para el retorno de los otros 19 cuerpos junto con el acompañamiento de autoridades de Relaciones Exteriores de México y también de Estados Unidos. Es que al ver las imágenes de los rostros de estos compatriotas que murieron en esta tragedia de San Antonio, Texas, se rompe el corazón realmente. Y es que hoy estuve justamente en las bodegas aéreas de Zona 13 junto con mi compañero Brian Escobar en el momento del retorno del cuerpo de uno de estos menores, tres menores que partieron en búsqueda del sueño americano y encontraron la muerte, cargados con una mochila de sueños, de esperanzas por ver a su familia en una mejora económica aparte de Sololá alrededor de las 5 de la mañana del pasado 14 de junio. Sin embargo, nunca esperaron que luego de comunicarse por última vez en horas de la mañana, tipo 11 de la mañana del pasado 27 de junio, en horas de la tarde mueren en una tragedia, en un tráiler, dentro de un tráiler. Sin embargo, hoy recibimos el cuerpo de Pascual Melvin Huachaxipac de 13 años y justo dándole seguimiento a este caso se encuentra mi compañero Alejandro Esquite junto con José Luis de León en camino, en ruta interamericana rumbo a Cianahualá, Sololá, en donde se estará dando cristiana sepultura a este compatriota, 13 años. Vamos a presentarlo en este momento. Muy buenas tardes, Daniel Rosmery, qué gusto saludarlos en esta edición de los periodistas. En esta oportunidad me encuentro en el cantón Chupol, esto en el kilómetro 110 de la ruta interamericana, en donde se ha hecho una pausa, compañeros. Esto para poder, pues, de alguna manera esperar a los vehículos que venían tras la caravana, que, pues, sí ha llevado varias horas poder llegar hasta este punto. De hecho, podemos, pues, apreciar de alguna manera cómo las personas han, pues, decorado de alguna manera sus vehículos de globos negros, los cuales, pues, acompañarán en esta, pues, aproximadamente última hora de trayecto de lo que falta para llegar a la comunidad de Tsukubal, en donde, pues, especialmente en la Escuela Oficial Rural Mixta de la Aldea, se llevará a cabo un homenaje para Melvin. Recordemos que él en el 2021, pues, estuvo estudiando primero básico en esta zona. Sin embargo, en el 2022 ya no pudo realizarlo porque, pues, por cuestiones económicas fueron lo que lo motivó a él, de alguna manera, a migrar a Estados Unidos. Y fue precisamente lo que, pues, tú con el equipo conformado a lo interno de Conveximi y nosotros al exterior pudimos documentar cómo la familia, pues, lamentablemente había estado dolida por esta situación. Pero también es importante mencionar que ya veíamos cómo el padre de familia en horas de la tarde, don Casimiro, que es padre de Melvin, confirmaba que el mismo coyote llegó a las instalaciones de su vivienda para decirles que por ciento cinco mil quetzales él garantizaba que llegaban a Estados Unidos. Lamentablemente, Melvin no cumplió con este sueño donde lo esperaban familiares en Houston, aunque él no sabía exactamente cómo debía llegar hasta este lugar, fue en San Antonio donde se dio esta tragedia el 27 de junio pasado, donde lamentablemente murieron en total 53 personas migrantes, de los cuales 22 son guatemaltecos. Y ya escuchábamos, Daniel, que mencionabas el próximo sábado 16 a las siete de la noche puntualmente será la hora en la que arriben dos cuerpos más menores de edad de esta misma, pues, aldea de Sucubal en Nahualá, Sololá, donde nosotros estaremos dando el acompañamiento. Lo que corresponde a lo que será el entierro de Melvin será a las dos de la tarde de mañana sábado, según lo han confirmado también miembros de la familia, en donde ellos estarán participando una ceremonia que será bastante acelerada por disposición de la mamá que ha decidido no se extienda por muchas horas el velorio. Tomemos en cuenta que iniciará eso de las ocho de la noche luego del homenaje que se realizará en la escuela para posteriormente trasladarse hasta la vivienda. Es parte de lo que ocurre y junto a mi compañero José Luis de León durante todo el fin de semana nosotros le estaremos llevando detalles de esta situación. Compañeros, lamentable y triste lo que ocurre, pues, consecuencia de la migración. Justo tal y como tú lo mencionas, Alejandro, buscando una mejora económica, parte este joven de tan solo 13 años, pero coméntame cómo ha sido el ambiente tomando en cuenta que Sololá en este momento está de luto, no solamente él ha muerto oriundo de esta tierra en donde realmente varios guatemaltecos partieron justamente hacia Estados Unidos y tenemos en cuenta de que lamentablemente van a ser varios velorios en el transcurso de estos días. Precisamente, Daniel, el fin de semana serán al menos tres velorios en la misma comunidad. Lamentable, la tristeza se puede notar desde cómo la solidaridad de las personas que van en la ruta, pues, se detienen un momento, ponen las luces intermitentes y tratan de extender el pésame a la familia. Tomemos en cuenta que es Doña María y Don Casimiro quienes acompañan el féretro en el vehículo en el que fue transportado ya para poderlo llevar, ya que tuvo que haber un cambio de la carroza FUNEB a este vehículo por medidas de seguridad precisamente del féretro de Melvin. Entonces, de esta manera hemos podido nosotros apreciar, salimos a eso de la una de la tarde con 25 minutos de las bodegas del Aeropuerto Internacional Aurora y, pues, todavía nos faltan aproximadamente 45 kilómetros para llegar a la comunidad para después ya iniciar con los homenajes que les comentaba. Triste la situación, muchos de los vecinos, pues, llegaron, de hecho, esto es importante mencionarlo, cómo los vecinos se organizaron y rentaron un autobús que lo llevó para únicamente acompañar a la familia en estos momentos de dolor. Ya nos mencionaban otros compañeros que, pues, cerca, de hecho, en la vivienda de Melvin, donde será el velatorio y en las casas alrededores, se están organizando para, pues, preparar el tema de los alimentos que, pues, como ellos esperan y es normal de estas comunidades, pues, hay muchas personas que llegan a acompañar a la familia y sobre todo brindan alimentos a quienes los acompañan. Triste la situación y mañana, pues, según mencionaban ya las autoridades, a las siete de la noche vienen los otros dos cuerpos, estarían arribando al filo de la medianoche a este lugar para poder iniciar con los velorios para poder enterrarlos de manera preliminar. Se sabe que podría ser el domingo en horas de la tarde. Sin embargo, esta decisión, podemos ver, puede cambiar, ya que fue la mamá de Melvin, en este caso, quien decidió que el velorio no se extendiera por muchas horas, por lo que será mañana a las dos de la tarde. Gracias, Alejandro, por esta información y justamente como él mencionaba, mañana se esperan otros dos cuerpos, justamente de Juan Wilmer Tulultepaz, de 14 años, quien es justamente primo de Pascual Melvin. También se espera el cuerpo de Johnny Sikín Sok, de 17 años. Ambos también son oriundos de la aldea Sucubal, Nahualá, Solulá. Y justamente, como mencionaba Alejandro, todavía falta el trayecto de recorrido, porque recordemos que son un poco más de 150 kilómetros de recorrido. Se han hecho las coordinaciones del proceso funerario para la llegada de este cuerpo y los demás cuerpos que se tienen en ruta. Es de señalar que, de acuerdo a relaciones exteriores, los demás cuerpos, es decir, los otros 19 cuerpos estarán en proceso de repatriación en los próximos días. Se está coordinando a través de rutas comerciales, también bajo el apoyo del gobierno de Estados Unidos y de México para traer más cuerpos. Sin embargo, también falta el procedimiento, en este caso sanitario, que se requiere al momento del traslado de un cuerpo. Recordemos que a través del condado de Péxar, en Texas, se ha emitido el certificado forense. Sin embargo, se está a la espera de la coordinación y entrega del pase necesario para dar el ok del traslado de los otros cuerpos. Asimismo, acá en Guatemala, lo que es Econamigua, estaría brindando apoyo, según lo comentaron autoridades de esa entidad. Es de señalar que el domingo justo a las ocho, en camino a las nueve o diez de la noche, estaría arribando también a suelo nacional el cuerpo de dos jovencitas, siendo las hermanas Manuela Griselda y Carla Catarina Caractambriz, de 19 y 24 años. Ellas también, lamentablemente, son originarias de Nahualá, Sololá. Así que Sololá está de luto por ver a sus hijos partir, sin embargo, está de luto porque también los ha visto morir. Es importante resaltar que el tema migratorio sigue y se han sumado departamentos que no son de costumbre en donde han iniciado los procesos migratorios. Dígase, Quiché ha elevado su número de migrantes, Chimaltenango también, lo que es Petén. Se ha sorprendido en torno a las cifras de menores que están partiendo, así como Sololá, una tierra en la cual pues engalana con su turismo y que fue impactada, pues también los ciudadanos de Sololá han comenzado a partir en búsqueda del sueño americano y es prueba de ello que estamos por observar cinco entierros, tres de la tragedia de San Antonio, Texas y dos jovencitas que murieron justamente en Río Bravo luego de buscar el sueño americano, pero murieron ahogadas el pasado 18 y 19 de junio. Lamentablemente también se conoce de otras víctimas que estarán siendo repatriadas próximamente, así como otras víctimas en Comitancillo, San Marcos. Esta es la situación que se vive Rosemary, lamentable, realmente esta crisis migratoria, situación que se agrava cada día o en promedio anualmente, cerca de 300 mil guatemaltecos parten hacia los Estados Unidos, pero Rosemary, ¿qué nos comentas? Bueno, y como tú mencionas, la trágica situación que están viviendo los familiares de estas personas que perdieron la vida en la tragedia de San Antonio, Texas, pero hay que tomar en cuenta que tú muy bien dijiste hace algunos segundos, la migración continúa y sobre todo si hablamos del tema de niñas, niños y adolescentes, una de las causas principales es buscar empleo en Estados Unidos a pesar de que solo se trata de menores de edad, ellos buscan incluso sus familiares mejorar su vida, mejorar la calidad de vida de quienes se quedan acá en Guatemala, así que es parte de la información.